Noticias del Táchira Y también de reconocer el esfuerzo del Sindicato de Transporte Público Privado del Táchira Hay que reconocer que están en la calle trabajando Los taxistas, los mototaxistas Hay todo un empuje de poder recuperar el tiempo perdido Claro, aquí hay un desfase Lo hablaba muy bien el compañero maestro Henry Armando Parra Porque las escuelas de los 28 municipios restantes Están al día con las clases Solo hemos tenido algún inconveniente Fue en los últimos 15 días en Guásimos Y en San Cristóbal ha habido una situación precaria En el tema de la asistencia a clases Incluso algunas promovidas por los representantes Y esa jornada, esa gran asamblea Que quiero agradecerle hoy a todos los directores Sus directores, supervisor y coordinadores De la Dirección de Educación de la Gobernación Y al empeño que le ha colocado cada maestra Y cada maestro para hacer las reuniones Con los padres, representantes y responsables Donde los niños y las niñas deben asistir A las clases Ha sido un día extraordinario Muy alegre Estamos desde las 6 de la mañana En reunión con los directores y directoras de la Gobernación Y hay una alegría Hay una alegría porque Está una vez más Floreciendo la paz en el Táchira Y las buenas convicciones de las personas Ahí tenemos unos puntos de cuenta Sí, bueno, ahora aquí hay un punto de cuenta Dos puntos de cuenta Estamos jubilando 26 maestros, Gobernador 26 maestros que Dedicaron toda su vida a la labor De la enseñanza De los niños y las niñas del Estado Táchira Maestros incapacitados Tenemos una lista de 92 incapacitados Estamos sacando ahorita 26 25, perdón Que se esperen Porque el compromiso del ciudadano Gobernador Es que mes a mes Vamos a sacar 25 de los incapacitados Nosotros no vamos a ir aquí Sin que los incapacitados Salgan con su respectiva jubilación Que es lo que aspira a todos los incapacitados Que es lo que aspira a todos los maestros Todos los maestros Soledadita Parra Todos los maestros de la Dirección de Educación Quieren jubilarse en el gobierno de Vierma Mora Todos dicen Están en cola ¿Por qué? Porque se van con la plata Cuando César Pérez Viva Jubilaron 867 maestros Duraron 4 años Sin pagarle sus respectivas prestaciones Fue usted Gracias que llegamos nosotros Fue usted que les pagó su prestación Ellos hicieron un gran evento Para entregarle Para entregarle la jubilación a los maestros Y todos los maestros decían Oh César Oh César En el salón de convenciones Del Sanvil Pero oh César Se quedó no César Porque oh César No le pagó nunca sus prestaciones sociales Tuvo que llegar al gobierno de Vierma Mora Gobierno Bolivariano Chavista y Revolucionario Para pagarle las prestaciones sociales Y ahora Y ahora Hasta Danilo Gobernador Danilo me dice Jefe no se vaya sin jubilarme Y aquí ya tenemos la plata Para pagarle Aproximadamente Son la suma De 600 millones de bolívares Para pagar Gobernador 600 millones de bolívares Para pagar las jubilaciones De estos maestros Y de estas maestras Que se van Noticias del Táchira